Ya que está la actualidad un poco así con el... Vamos a divertirnos un poco y vamos a reírnos, hoy vamos a hacer un vídeo de humor, eso espero. Y voy a hablar análisis de series de televisión, otro de los apatados que tenía en este canal era... Pues analizaba anuncios, publicidad y... series y demás. Nunca he hecho una... así en comedia, bueno, el anuncio de Amazon, espero que me salga bien. Bueno, seguro que muchos habéis visto o estáis viendo Inciel, Domingos, Antena 3... Estos son los culebrones turcos, ¿os acordáis antes? Gakalachanin, EJR, Dallas, Falcon Crest, los culebrones venezolanos. Los turcos ganan. Os voy a resumir en breve los 300 episodios, así, hoy voy a hacer 3 vídeos y 100 episodios cada uno. Bueno, no, 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 no creo que tenga 300 episodios, aunque a mí algo se me está haciendo largo, pero hay que ver la imaginación que tienen los guionistas, porque esto, ningún culebrón venezolano, vamos, insuperable. Para quien no haya visto la serie, os pongo así al día, en 3 episodios. ¿De qué trata? Pues hay un arquitecto, famoso, prestigioso, no es calarrao, ¿no? Se llama Volkan, tiene ya el pelo algo cano, en el primer episodio no sé si lo tiene tanto, pero claro, los disgustos que se lleva este hombre, la vida que tiene... Bueno, él lo tiene todo, tiene un casoplón de lujo, una mujer que es médico, no solo es doctora, es jefa en el hospital y tal, tiene un hijo teenager, está celebrando el cumpleaños... La mujer es guapa, ¿eh? Es guapa, guapa, guapa. Pues nada, se la pega con otra, porque encuentra una de 22 años y en un pisito está con la otra. Y de repente, a o cosas de la vida, de repente la mujer... Mi marido me la está pegando. Celebrando, celebramos el cumpleaños del hijo... Y... Pero eso es majo el chaval. Papá, papá, te quiero, sí, sí, yo también, hijo, no sé qué... Y luego, se va con la otra. Es que tengo... Me ha salido una reunión de trabajo a las 11 de la noche. Es que tengo que ir a la oficina. Chaca, 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 chaca. En fin, en esto que... La deja embarazada y ella... ¡Hola, el ejes allá! ¡Home, mi ejes! ¡Home! ¡Home, qué... ¿qué quieres asustar? Y él... No sé, se lo voy a decir. Tengo mis dudas, cuando se lo contaré. Porque claro, él estaba con dos. Una para dormir en casa y la otra en el piso de... Amante, ¿no? Bueno, en todo esto, que la Asia, que se llama la médica, lo está sospechando y es que tiene unos compañeros de trabajo... En fin... ¿Qué pasa más adelante? La otra embarazada. La prueba... No traigo la prueba de... No, no es la del innombrable... ¡Estoy embarazada! ¡Vaya, hay que tener una hija tuya! Y se lo dice la... La médico, que es la mujer del otro. ¡Ah! ¡Tá! Porque la... La que la tiene que atender... Bueno, ya... Guión. En esto, ¿qué? La otra desesperada... Moscada contra sus compañeros de trabajo y amigos, porque se veía el rollo... ¿Por qué no me habéis dicho esto? Es que no te queríamos dar un disgusto. Es que no lo sabíamos. Es que me acabo de enterar hace dos meses. O sea, se lo he enterado hace dos años, ¿no? Pero... Le dice la... La amiga. Que no le ha contado nada para... Bueno... En estas que van... Marido... Volkan... Mujer, médico... A un restaurante... Y... ¡Oh! ¡Qué salida de la vida! Coinciden con... El... La amante y los padres. El padre es un rico allí... Del pueblo... Bueno, del pueblo de Estambul... Me parece que es Turquía... Debe ser la capital grande... No sé si está... Bulo Bancara... Bueno... Me da igual. Y dice... ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh! 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 ¡Este nos va a hacer un proyecto! ¡Anda! Y ella... La... La... La mujer del... Del magnate. ¡Oh! ¡Asia! ¡Esta mujer me salvó de un paro cardíaco! ¡Es mi médica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Oye, pues compartan mesa con nosotros. No, porque ahora venimos no sé qué, pero... Luego... Oye, pues quedamos este... Viernes en mi casa. Hacemos la cena. Vale, vale. Bueno, bien. En esto que... Que... Llega el día de la cena Y... Le suelta allí el... Bueno, el... Esto ya es el episodio 6. O sea, fíjate que breve os he hecho el resumen de 6 episodios. Mmm... Mi marido... Se está tirando a su hija. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Cómo dice eso? No sé, le gusta de mi casa. Y el demás... Su hija está embarazada. ¡Chao, cha, cha! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Chao, cha!